Buenas tardes. Hola, buenas tardes Joaquín, buenas tardes Laura, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos ahí, hemos tenido algún problema con la comunicación, pero ya está solucionado. Bueno, felicitaciones antes que nada, ¿no Rodolfo? Bueno, muchas gracias a mí. La verdad que fue un trabajo muy grande de fiscalización y por supuesto un trabajo monumental de Javier y de Victoria que nos empujaron a todos y nos entusiasmaron a todos a seguirlo, no voy a acompañarlo. Bueno, obviamente que lo que te voy a consultar por ahí va a sonar un poco raro en el sentido que no me vas a decir que no, pero ¿tenían miedo por ahí de que se les escapara la elección? Sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de octubre, ¿no? Donde Massa ganó esa elección, pero bueno, después fueron al Balotage y ganó claramente Millet el último domingo. Sí, la palabra no sería miedo, sería incertidumbre, ¿no? Porque estábamos puestos en manos de Dios, lo que tuviera que ser era. Pero sí, es como llegar a la final del Mundial al tiempo de alargue y después ir a penales y ya metieron tres y metimos tres y nos quedan dos tiros nada más a cada uno y decimos, ¿ahora cómo termina esto? Era más o menos esa sensación, ¿no? ¿Les dio tranquilidad poder contar con una gran cantidad de fiscales acompañando y controlando? Sí, por supuesto. Ahí tengo que destacar el trabajo de Martín Carbó y todo ese equipo que en San Rafael hicieron un trabajo excelente. Tuvimos más de un fiscal por mesa. Bueno, la gente que cuando vio cómo cometían fraude en todo el país, dijeron, no, esto hay que cuidarlo, hay que cuidar los votos y tuvimos una avalancha de gente que se ofreció para fiscales, gente que nunca había fiscalizado en una elección, que se arrimó y dijo, yo quiero cuidar el voto. No me importa quién gane, pero que sea el que decide el pueblo y no unos pocos vivos que quieran hacer trampa, ¿no? Bien. Y a ver, ¿y por qué piensa, más allá de esto que acaba de marcar recién, pero por qué piensa que se ha dado este fenómeno, ¿no?, de mi ley, que es evidente que es un fenómeno, que ya, bueno, a esta altura ya no sé si es un fenómeno, pero que digo, no estaban, teníamos esta conversación en agosto, principios de agosto, antes de las PASO, y no sé si ustedes tenían en mente que pudiese ser tan grande la adhesión de un sector importante, ¿no?, de la población. Sí, bueno, es un montón de cosas, no es una sola. Vos fíjate que las provincias, si se quiere más productivas, Argentina, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, y le ganó de una forma abrumadora, ¿no? Entonces, la gente de trabajo cansada de que le roben con los impuestos, yo creo que vio en las propuestas de Javier Millet y de los libertarios, vio una salida y vio una oportunidad de revancha. También hay una mezcla de voto ántica que se debe haber sumado, un montón de jóvenes que en las redes sociales vieron reflejada la verdad de Millet, y no lo que decían las mentiras que decían en los medios con tinte oficialistas, ¿no? Y es el día de hoy que hay medios oficiales que siguen con un discurso de odio, de separación, de miedo, una cosa realmente muy difícil de entender, pero entiendo que esta misma mañana ha habido una radio que estaba en San Rafael hablando peste de Millet y de cuidado con lo que se viene, y metiendo miedo, y créanme que es todo lo contrario, es todo lo contrario. Si hay algo que tenemos ahora, es la oportunidad de crecer con igualdad de oportunidades, y vamos a empezar a despegar y a poner, a recuperar poco a poco ese lugar que hemos perdido en el mundo, ¿no? Lo primero, sin lugar a dudas, es la economía y la pelea con la inflación. Y lo segundo, sin la menor duda, el tema de la inseguridad, que son temas prioritarios en la agenda de Javier Millet y de Edith Pérez Garruel. Bueno, y a ver, en San Rafael inclusive van a tener representatividad, ¿no? Porque Antolín, Martín Antolín, asume como concejal este próximo viernes, ahora en 72 horas, y esto corrobora también un poco que es una fuerza de consulto que piensa que empezó en el 2023 y que va a quedar muchos años más en el tiempo y que hasta inclusive va a crecer, no digo que en el 2027 va a ganar de nuevo la presidencia, porque eso ya estaríamos haciendo, digamos, futurología y falta un montón en el medio, pueden pasar un montón de cosas, pero sí digo, a la hora de la estructura, ¿no? Que tanto se habla por ahí, al ser un espacio nuevo este, ¿considera que esto es el puntapié inicial para algo más grande que se viene a futuro? Sí, sin lugar a dudas, se viene un crecimiento muy grande y, bueno, Martín ganó las elecciones desdobladas de las desdobladas, ¿no? Por eso parece que hicieron una eternidad y no hace tanto. Pero fíjense que si las elecciones de generales hubiesen sido todos juntos, ¿no? Departamento, provincia y nación, probablemente el resultado hubiese variado un poco. No digo que ganara rigurosamente en todos lados la lista de Javier Milei, pero sí probablemente el espacio hubiese tenido contado con un poco más de votos. De todas formas, que Martín esté en una banca en el Consejo de Liberantes San Rafael, asegura que las ideas de la libertad van a estar presentes y que van a ir ganando el espacio y que no va a ser un... va a ser un espacio con mentalidad propia, ¿sí? Para quienes nos dicen, no, porque ustedes van a votar todo lo que voten aquellos o todo lo que voten aquellos otros. No, no, no. Va a ser un espacio con mentalidad propia que va a tratar de llevar las ideas de la libertad a nuestro Consejo de Liberantes, ¿no? Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Rodolfo Bianchi. Sí, él es referente del Partido Libertario en San Rafael. Bueno, Rodolfo decía, con ideas propias, con mentalidad propia. Imagino ya trabajando todos en forma conjunta, desde este partido, apoyando, preparando a Martín Antolín para que los represente de la mejor forma posible, digo, en el Consejo. Sí, por supuesto. Martín tiene su propia agenda, va a apoyar mucho el tema del comercio, de diversión nocturna, por supuesto, porque tiene mucha experiencia en eso. El proyecto que presentamos juntos con el tema de las casas más pequeñas. Ya tiene varios proyectos en su agenda que va a ir motorizando, ¿no es cierto? Y justo les contaba que estoy volviendo de Mendoza, en donde asistente ha jurado Martín Rostán en el Senado de la provincia. Así que vengo justamente de ver la jura, muy orgulloso de ese espacio que también ha ganado, ¿no? Bien, quiso ir a Mendoza. Quiso ir a la Unión Mendozina, ¿no? Claro. ¿Usted quiso ir? ¿Fue específicamente por eso, para acompañarlo a Martín Rostán? Sí, por supuesto. Ahí fue. Vengo con un amigo de él, de Jardín Infante, que lo viene aguantando a Martín, y está acá al lado mío, y virtiéndose de que le acompañamos a su amigo Martín Rostán Mendoza. Rodolfo, ahora la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar a la hora de las alianzas? ¿Qué visión tiene usted, no? Porque es evidente que a nivel nacional ha habido un acercamiento muy, pero muy grande entre el PRO y la Libertad Avanza, o un sector del PRO y la Libertad Avanza, que no sé si se puede llegar a replicar esto en las provincias inclusive, porque, a ver, recién usted mencionó a Martín Rostán, en la provincia de Mendoza, bien lo marcaba, responde a la Unión Mendozina, Martín Rostán, ¿no? Que no es el PRO, más allá de que muchos vienen del PRO. Pero, entonces digo, ¿qué visión tiene? ¿Qué va a pasar en ese sentido, no? Vos nos acompañabas, Joaquín, la otra noche, cuando festejábamos en el búnker que había ganado Javier Milei. Y en ese mismo búnker estaba Alfredo Andión, estaba Ebe, nuestra vicegobernadora, acompañándonos, y también estaban Martín Rostán, además de un montón de gente de Juntos por el Cambio que quiso acompañar y un montón de gente, por supuesto, del Partido Libertad y del Partido Demócrata que estaba acompañando. Bien, eso marca en definitiva que... ...trabajar juntos lo hemos hecho a todos los niveles, no solo a nivel nacional, sino que en cada distrito electoral hemos hecho este trabajo de acompañarnos. Ahora, fíjate que recién decías alianza, no es una alianza lo que hemos hecho, lo que ha habido es un ofrecimiento incondicional por parte de Juntos por el Cambio, de apoyarnos. No pidieron absolutamente nada a cambio. Entonces, nosotros vamos a gobernar con la idea que tenemos sin ningún tipo de condicionamiento. Por supuesto, en donde veamos la oportunidad de acercar a personas que son muy valiosas a nuestro espacio, por supuesto que lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Bueno, usted está haciendo referencia a personas muy valiosas. Yo creo que se mostraron muy bien acompañados por la vicegobernadora electa, Ebe Casado. Digo, eso es muy favorable para ustedes. Es una confianza importante contar con ella. Sí, te lo mencionaba recién, Ebe Casado nos estuvo acompañando, no solo la noche de las elecciones, sino el fin de semana anterior, justo el sábado anterior al debate, en que hicimos una pequeña... Quisimos hacer una foto junto con todos los fiscales que nos acompañaron. Ahí también estuvo Ebe Casado acompañándonos. Y recién, cuando juraba Martín en el Senado, fue una de las primeras en saludarnos y en dejarnos afecto. Ahora, usted hablaba que no habrá ningún tipo de condicionamiento. Pero, digo, yo no digo que sí, pero me refiero que es evidente que... Por eso le consultaba de las alianzas, teniendo en cuenta que a nivel nacional ya se está viendo con ciertos nombramientos de mi ley que proviene de gente del PRO, ¿no? Es correcto, como te decía, no hay alianzas. La oferta fue incondicional. Ellos dijeron, Patricia Bullrich ofreció su apoyo incondicional. Mauricio Macri lo mismo. Ebe, cuando se arrimó nuestro espacio, fue exactamente lo mismo. Nos ofreció ayudarnos a fiscalizar a todos los que nos hiciera falta, sin poner ni una sola condición. Entonces, avancemos y consigamos erradicar al kirchnerismo. Esa fue la propuesta, dicho en medio positivo, ¿no? Y hoy lo que estamos haciendo es tratar de llenar los cuadros que hacen falta en gobierno con la persona idónea, la más valiosa que encontremos para ocupar el cargo. sea del espacio, sea de otro espacio, sea de alguien que nunca hizo política. Lo que se busca es que de un experto, un profesional en cada sector, es la tarea inmensa que se está llevando adelante en este momento. Bueno, y usted particularmente, Rodolfo, ¿qué va a hacer? Porque, a ver, hablamos de que Gonzalo Antolín resultó electo concejal, que Martín Antolín resultó electo concejal, que Milei ganó la presidencia, usted fue candidato a intendente, obviamente ganó acá Omar Félix, pero usted ya está, obviamente, en todo el aparato de La Libertad Avanza. ¿Cómo van a ser sus próximos días, sus próximos meses? Bueno, mira, yo he venido trabajando en este último tiempo, no solo apoyando en lo local, sino también en el tema de mi expertise, que es el de las comunicaciones. Yo he estado asesorando a un equipo en innovación que trabajó el tema de comunicaciones y que está trabajando el tema de comunicaciones. He ofrecido a colaborar en donde haga lugar, donde sea necesario, pero yo te diría que para hacer gráfico estoy sentado en el banquillo de los suplentes. Si hago falta, me llaman. Si no hago falta, sigo tranquilo, no tengo ninguna necesidad, ninguna aspiración personal en ese sentido, no es que me vaya a sentir mal. Si no me llaman la forma de integrar parte de este gobierno. La verdad es que con todo el gusto, apoyo, si hace falta, y si no, insisto, la misión mía, el objetivo mío, como la de muchos argentinos de bien, era conseguir que Javier y Victoria ganaran la presidencia. Yo con eso estoy más que realizado. Y el otro día que salimos a hacer la caravana, el afecto de la gente, con eso me siento sobradamente pagado. Créeme que con eso me sobró. Rodolfo, ¿con quién hablamos, Laura? Con Rodolfo Bianchi, referente del Partido Libertario. Sí, a ver, obviamente entiendo perfectamente lo que usted dice, pero ahora, yo, o sea, yo no soy usted, ¿no? Pero digo, si yo fuese usted, usted se cargó la campaña al hombro acá en San Rafael, fue de los primeros, ¿no? Que se la cargó, debe haber recibido inclusive un montón de críticas. Digo, mínimamente, está perfecto lo que usted dice, es protocolar, por cierto, pero digo, ¿no le gustaría formar parte de...? No es protocolar. Mi papá y mi mamá me enseñaron así, yo estoy muy orgulloso. Yo no te puedo contar, me he pasado por más de 10 instituciones de ONG en todo el país, y apoyado, y puse lo mejor de mí, y que al día que me tocó irme, me aseguré de que quedara alguien al frente mejor que yo. Y eso lo he hecho en el centro italiano, lo hice en ALDA, la lucha contra el desorden alimentario, lo hice en la Cruz Roja, en el espacio que me tocó ocupar, lo hice en la Cámara de Comercio, en la específica desorden regional, en donde trabajé, y dejé atrás mío a alguien que trabaja con más enco y con más ganas que yo. Y en la Cámara de Internet de Cabase, que fundamos el punto de Internet en Mendoza, y en la CAPI, en la misma, y en la Federación de Cámaras de Internet, en la misma, créeme que orgulloso de haber sido útil, y después, cuando me toca, estoy en paso acostado, ¿no? No soy un... Pero le gustaría formar parte del... No define eso. Le gustaría... Si me parece un nuevo desafío, Joaquín, no te hagas problema. ¿Le gustaría formar parte del gobierno actual, teniendo el rol desde adentro? A ver, hay un montón de oficinas que tienen que tener un titular. Sí, 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 entiendo que puedo hacer un aporte y colaborar. Sí, y solo sí. Te recuerdo que yo vivo de mi empresa, que en este momento está en Colombia, me va muy bien en ese proyecto, me lo disfruto mucho, y la verdad es que no necesito de otro proyecto. Ahora, si yo veo que puedo colaborar, pero qué orgullo. Te insisto, me encanta que la gente me salude con afecto, que valore el poco aporte que pueda hacer, y siempre que hago algo, lo pienso de que mi viejo esté orgulloso de mí. Esa es la verdad, es que es muy... Es lo que me llena. Bueno, ¿y cómo ve todo este anuncio, obviamente de mi ley, ¿no? Referido a la privatización de YPF, de los medios públicos, ¿no? Que acá en San Rafael, por ejemplo, no sé, el B4 sería un medio público, ¿no? Por ejemplo. Sí. Mira, son temas que se van a ir definiendo poco a poco. Ninguna de las medidas que ha dado Javier son para tomar de un momento para otro. Él ha sido muy claro de que su programa, su proyecto, te habla de 35, 40 años. Entonces, hay un montón de conceptos que él los explicó, porque él es un verdadero estadista, él tiene una visión de una Argentina de largo plazo. Y lamentablemente, los argentinos no estamos acostumbrados a eso. Entonces, queremos que todo ocurra ya, que mañana estemos dolarizando, que mañana estemos con temas que se tocaban en la campaña. No, no, no. Va a llevar un tiempo, se va a ir ordenando poco a poco. Y Javier es muy hábil para tomarse el tiempo y llevar las cosas al ritmo que tienen que ir. Fíjate que él ha ido anunciando funcionarios muy, muy de a poquito. Va dándoles espacio y tiempo para que nadie ande a las apuradas ni a las corridas. Y sobre todo, que no le opiden a la gente, que lamentablemente es otra cosa que pasa, ¿no? Porque si, dígame, está nombrado un ministro de Economía hoy y mañana subió el dólar, ¡ah! La culpa es del ministro de Economía que nombró mi ley. Entonces, para que no pasen ese tipo de cosas, muy lentamente va a ir nombrando algunos cargos en algunas posiciones en donde despacito nos va a ir contando para que nadie se asoste ni se apure. Tranquilos, que vamos muy despacio y muy bien. Hay tres cosas que yo he descubierto personalmente de Javier Milley que me gustaría contársela. La primera es que se rodea de gente de primerísima calidad. Victoria Villarroel, Diana Mondino, Guillermo Franco, mira, un montón de personas que no hay que explicar qué son. Que tienen hinchada propia, digamos, ¿no? La segunda que tiene es que cuando te dice algo lo cumple a rajatabla. Eso, esto lo vamos a hacer así y te lo, créeme que lo cumple. Por ejemplo, fui al evento de cierre de campaña en el Arena Movistar. Sí. Había que presentar una entrada para poder pasar. Llega el esposo de Diana Mondino y no traía la entrada porque por una circunstancia que no había en el caso no la tenía consigo. Tenía entrada no la había traído. No lo dejaban pasar. Y corresponde que no lo deje pasar porque no tenía entrada. y Diana Mondino que estaba ahí nunca dijo che, mi marido déjenlo pasar porque sabe que no corresponde. Y yo tenía la entrada de un amigo que finalmente no fue y se la cedí y así pudo entrar. Entonces, vos fijate cómo en ese punto son estrictos y se son rigurosos, digamos, ¿no? Y son éticos, son morales. Ahí no hay amiguismo. Las cosas se hacen como se tienen que hacer. Como nos enseñaron nuestros viejos. ¿Sí? Y la otra cosa que me encanta de Javier juega al ajedrez, no juega al tatetí. Cuando él toma una medida, no toma una medida creyendo que el mercado no va a responder. Él toma las medidas sabiendo que el mercado va a responder. Sabe cómo va a responder el mercado y ya tiene la jugada que sigue para que la medida que tomó se pueda sostener en el tiempo. No medidas estúpidas y mal pensadas como la ley de alquileres que ha hecho que un montón de inmuebles se retiende al mercado porque la ley de alquileres no sirve o que le ha generado un problema a la gente que alquilaba o gente que se le duplicaba lo que tenía que pagar el alquiler de un día para otro. Porque son medidas que se toman sin pensar cuál va a ser la respuesta del mercado. En cambio, Javier anticipa eso y tiene la corrección que hace falta para que las cosas funcionen. En ese sentido, yo digo que el gobierno anterior jugaba al tapetí, Javier juega al ajedrez, anticipa mucho las medidas. Rodolfo, le agradezco mucho por su tiempo. Gracias por charlar con Díaz Radio TV con Rivadavia San Rafael. Bueno, muchísimas gracias. Si me permiten una última cosa, les quería contar otro ejemplo más que me viene al caso. ¿Cómo se esconde? Lo dejo pensando los dos. ¿Cómo se esconde un elefante en una plaza? ¿Cómo se esconde? A ver. Se llena la plaza de elefantes. Eso me enseñó Julio Kiakio, que es un amigo de San Rafael. Fíjate cómo nosotros venimos con el problema en la Argentina que es la pobreza. Es el problema. Todos los demás devienen de... A ver, la inseguridad deviene de la pobreza, la falta de situación de la pobreza. Un montón de problemas que tenemos vienen de la pobreza. El elefante que nos están escondiendo en la plaza es la pobreza. Javier Milley viene a poner ese elefante sobre la mesa que lo veamos todos y a combatirlo. Y esa lectura ha hecho y eso es su problema número uno a resolver. Así que créanme que estamos muy bien encaminados. Gracias, como siempre, muy atento. Hasta la próxima. Encantado, chicos. Hasta luego. Bueno, conversamos a esta hora de la tarde en el aire en The Dial Radio TV de Arriba de Vía San Rafael con Rodolfo Bianchi. Él es referente del Partido Libertario en San Rafael. Gracias. Gracias.